Señores, muy buenas tardes. Mirad qué camiseta más adecuada para ser detenido por la policía. Sí, detenido. Detenido, fichado, esposao y marcado. Fíjense cómo todavía tengo las manos de tinta. He sido detenido justo al terminar mi jornada laboral por tres, y tengo que decirlo, por tres maravillosos agentes de la Policía Nacional. Y digo maravilloso porque hacía mucho tiempo que yo no veía un comportamiento más humano, más amable, más si quieres hasta condescendiente y dialogante. Y ese es el tipo de policía al que yo hago mención. Ese es el policía que cualquier ciudadano querría para su ciudad. Muy al contrario, y no porque hayan sido malos, que los otros dos policías vestidos de uniforme que me han trasladado a las dependencias judiciales. También quiero decir que el señor agente también vestido de uniforme que bajó en un primer término a atenderme, a tomarme declaración y tal y cual, se portó fantásticamente. Como digo, la señorita y el caballero de barba que me llevaron a dependencias judiciales no se han portado mal, pero tampoco bien. Han sido correctos, han sido autómata. Y es que yo creo que el uniforme aliena y descerebra. Y se comportan como verdaderos alienados, como hombres y mujeres sin corazón. Y eso es lo que ninguna ciudad justa quiere. Porque estas personas parece ser que solo entienden, atifan o controlan lo que está dentro de esas cosas escritas en un papel que todos hemos llamado código penal, leyes, que para mí están muertas, están corruptas y no merecen ningún respeto ni obediencia. Han anulado por completo su corazón y se han convertido en autómata. Por eso yo a estos tipos de agentes los oblitero, los sobios. Por no decir que los desprecio porque para mí están a la altura de una máquina, de una máquina de tabaco, de una caja de zapatos, de una expendedora de cerveza. No valen para nada, ya no son humanos. También tengo que decir que a los policías, ya no por ellos, sino por los presos que son detenidos, hay que darle unas buenas dependencias a las comisarías del pirulí. Porque los hombres poco menos que me han tenido que cashear, me han tenido que... quitar los cordones. El cordón de la sudadera que me ha regalado mi mujer, el cordón de un zapato, el cordón de otro zapato, el cordón del chamba que he tenido que venir desde comisaría aguantándome el pantalón porque se me veía el culo. Como veis, mis zapatos, como si yo me fuera a autolesionar, me fuera a matar o me fuera a escapar del país, me han quitado todos los zapatos. Y me han llevado esposado hasta comisaría, metido en un furgón policial. Como si yo fuera alguien que acaba de poner una bomba y muy al contrario, ¿verdad? Que a la difunta Rita Barberá, a tantos corruptos políticos, a Esperanza Aguirre, a Bárcena, a Rodríguez de Castro, el caso Rilco, ¿verdad? Hay tanto que bueno, ¿verdad? Y somos los ciudadanos que simplemente por hablar, porque hay que recordar que ni yo he partido, ni he roto, ni he pegado, ni he robado, simplemente tengo una boca que parece que me la ha hecho un fraile y largo por aquí lo que Dios es Cristo. Lo peor que digo es hijo de puta y cabrón. Pero a estos policianos les gusta, pero conste, hijo de puta es mala persona por el real diccionario de la lengua española y cabrón hombre necio. Pero claro, como detrás de esas palabras lo que yo hago es una crítica cruel, dura y potente, ellos no quieren eso. Ellos quieren un pueblo servil, miedoso y que le tiene un miedo y un respeto exagerado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algo de lo que yo carezco. Porque te voy a decir una cosa, cuando a mí en las dependencias del pirulí me tienen que registrar, quitarme los cordones, leerme mis derechos y meter mis cositas en una bolsa, me lo tienen que hacer en el descansillo de una escalera, ni en ningún cuarto ni nada, en el descansillo de una escalera. ¿Me entiendes? Ese hombre que tomaba las huellas, poco menos que tenía sus cosas puestas que en un apartado de esto, con un separado con paneles prefabricados, yo creo que ese hombre es médico o doctor, que me ha tomado las huellas, debería de estar en un sitio correcto, adecuado. Vamos, los policías que están pasando, los que están trabajando allí, tela de telón, compañeros. Pero no quiero, estoy pensando yo en los presos, si son presos como yo que acaban de esta manera, sin ningún sentido, bueno, me han leído mis derechos, me han fichado, me han esposado, me han llevado esposado, me han tenido dos horas allí en un sótano, me han puesto unas esposas, me han quitado los cordones, me han quitado todas mis posesiones. ¿Para qué? Para entregarme una notificación. Y para que una jueza me tome declaración. Ya está. Porque vuelvo a repetir, ni yo he pegado, ni yo he robado, ni yo he partido, ni yo he dañado, yo nada más que hablo y opino, pero en este país ya no se puede hablar ni contra el rey, ni contra la policía, cosa yo que me canso de hacer, ¿no? Porque el rey es ilegítimo, el rey fue puesto a deo por un dictador. Y la policía, la gran mayoría, como siempre digo, salvando a los grandísimos y buenos agentes que en ella hay, porque lo sé, porque los conozco, porque son mis amigos, y porque hoy me ha tocado ir con tres de ellos. ¿Eh? Con los buenos policías que se ven en minoría, sufren muchísimo. Y el pueblo español no se merece a la otra amplia caterva de hijos de puta que se amparan en un código penal y en un uniforme para expandir su prepotencia, su tontería endiosada o su ignorancia barata. Y al final se cree que preponderan que son algo y al final se sienten ellos perros de los ciudadanos porque lo he notado como muchísimos de vosotros que habéis tenido contacto con ellos, la mirada de esos otros policías, en los uniformados, ¿eh? Que te miraban como si tú fueras un perro, una cosa abyecta. ¿Verdad? Y eso a un ciudadano no se lo merece. ¿Verdad? Y ves cómo tratas a Bárcena como tratan a Rodrigo Rato que después de que ha estafado a yo no sé cuántos miles de preferentistas robando millones de euros, tenemos que ver cómo un policía lo mete ayudándole a que no se dé un golpe con la cabeza en la puerta del coche. Hombre, y seguro que no va esposado, va en el asiento de atrás. ¡De cuero! ¿Y dónde está Rodrigo Rato ahora? Dándose la vida a padre. ¿Y dónde estaba yo sin haber hecho nada? Dos horas posado con las manos llenas de tinta y con unas esposas en comisaría. Con todas mis pertenencias metías en una bolsa mientras pago mis impuestos. Y ahí no queda la cosa. Que si quedara ahí, pues mira, es un malentendido. Es duro ver como una jueza que se supone que son las representantes de los órganos de justicia, la casi casi, la máxima autoridad en este país, ya te prejuzga. ¡Te prejuzga! Esta señora me estaba hablando ya con inquina, con animadversión. Nada más que como me miraba, somos seres humanos y eso se nota. ¿Dónde está la imparcialidad, señora? Se la ha comido usted con papa, ¿verdad? Me cago en la leche que le han dado. Esto es así, se siente uno prejuzgado. Encima, cuando le digo que si por favor me pueden quitar las esposas me dice que no, que hasta que no terminen de declarar. Esto es tremendo y me trata allí con una voz que parecía que la jueza era Carlos Pue y yo la jueza yo callao, apocao, reducido, acongojao en una silla mientras que estoy viendo como la jueza ya está lanzando juicios hacia mí sin conocerme. Por lo visto tampoco conocía mis vídeos anteriores porque me dice usted habla mal de la policía, usted la pone como los trapos, dice agentes, perros, hijos de puta. Le he tenido que decir que eso está sacado de contexto, que eso lo haga un periodista, vale, pero que lo haga un juez, que saque de contexto frase. Le he preguntado o le he dicho a la señora jueza si ella ha tenido la oportunidad de ver otros vídeos míos porque en ello digo que yo mismo he formado parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante años que tengo grandísimos amigos y personales amigos en todos estos cuerpos Guardia Civil, Policía Nacional que por lo visto soy conocedor que por supuesto soy conocedor de que en esos cuerpos hay grandísimas personas y que son servidores públicos no perros del Estado ni perros recaudadores ni matones a sueldo ni mafiosos como llamo a esos otros perros que se escudan detrás del uniforme para maltratar a sus congéneres a sus hermanos porque son hermanos humanos y se amparan detrás de una legislación corrupta de unos jueces corruptos que admiten a trámite de denuncia falsa para pegar para vacilar para preponderar estos jueces mismos perros que conniven con los asuntos de los ciudadanos mientras que perdonan a otros de alto copete ¿me entiendes? utilizan a esta misma policía por eso hay una ley que ahora protege a la policía porque saben que el número de ciudadanos indignados crece y no hay policías bastante para parar 49 millones de españoles porque los cogemos y los reventamos ya pueden tener más armas que más ingercetas los reventamos y estos jueces perros que no digo que están jueces o sea por Dios Dios me libre de hacer este juicio de valor pero jueces perros que prejuzgan que admiten juicias que prejuzgan que admiten denuncias farsas que ya van con un prejuicio preconcebido a la hora de tratar a una persona ¿verdad? que defienden a ultranza a esta policía ultraderechista como la que me amenaza de muerte como la que me dice que me va a pegar un tiro en una cuneta como la que cuando detienen al ciudadano Lorenzo en comisaría le dicen allí que a mí van a matarme y eso está grabado y dicho para todos los medios de comunicación de este país contra esa policía es contra la que yo cargo señora jueza o es que usted no ve mis vídeos o es que usted no ve cuando digo en esos vídeos que tengo grandísimos amigos en el cuerpo que yo mismo he formado parte de los cuerpos de patrulla del esteso que yo con mi mano he dado mano a inmigrantes y lo he sacado de Barça que yo con mi mano he ayudado inmigrantes y le he puesto mantitas por encima cuando los llevábamos en el patrullero a las playas de Rota ¿verdad? pero eso no le interesa a la señora jueza a ella lo único que le interesa es meter preso a un señor como yo que ha llamado hijos de puta a esos policías perros que en última instancia la liderían del castigo que el pueblo ejercería sobre ella de no estar esta barrera protectora que forma la policía la guardia civil ¿verdad? porque cuando hay policías que denuncian a sus superiores son castigados retirados ¿verdad? porque en este país se castiga a los que denuncian porque Edward Snowden es perseguido porque Julian Assange es perseguido porque el hombre que ha destapado la Gürten lo van a meter preso porque han despedido a periodistas que han hablado más de Sebrián porque a los díscolos en los partidos políticos los quitan de en medio y porque en este puto país de fascistas y sus acólitos cualquiera que le lleve la contraria a una justicia corrupta a una ley corrupta a un sistema podrido es enemigo del sistema por eso en este puto país de mierda con policías de mierda y jueces de mierda hay más de 500 presos políticos por eso aquí ha existido un grupo como el GAL como los DRAPO ¿estamos? y por eso un tío como yo acaba esposado dos horas en comisaría por hablar porque pongo en peligro el status quo de los que han ido mandando durante el fascismo en este país pues bueno aquí dejo y cuento lo que me ha pasado hoy Carlos pues ha sido detenido en medio de la calle esposado en comisaría y llevado a dependencias judiciales por hablar una vez más por injurias y calumnias hay que recordar que las injurias y las calumnias están en el ojo de quien las mira no es la boca de quien las dice porque seguramente lo que menos pretenda es injuriar y calumniar quien utiliza este lenguaje más bien lo que pretende es salvaguardar su salud mental y poder desfogar por la boca todavía deberían de dar gracia de que en este país acceder a un arma es complicado porque si no igual quien sabe otro gallo les cantaría igual todas las leyes estas de protección a los policías que están haciendo ahora tanta serie en televisión para lavar su imagen si les vendría bien si la gente en España portara arma porque entonces realmente correrían peligro pero que es lo contrario en España no es la policía la que corre peligro somos los ciudadanos a manos de la policía y eso lo demuestran las palizas que dan los mozos de escuadra por ejemplo o como digo los más de 500 presos políticos del PCR de la CNT estamos esa es la realidad de este puto país mientras tanto yo tengo que ir a firmar todos los días 1 y 15 a partir de ahora hasta que se me juje por llamar hijo de puta al hijo de puta y cabrón al cabrón eso es España eso es Cádiz aquí queda esto pase lo que pase en este nuevo juicio que tengo yo voy a seguir diciendo lo que digo pensando como piento que hasta el pobre el abogado que aquí José te mando un saludo amigo de verdad que no puede haber ninguna diferencia entre nosotros porque yo soy capaz de hablar con un animalista con un fascista con un podemita y con cualquiera porque las ideas están para debatirlas para hablarlas para enfrentarlas para trabajarlas pero desde luego no están para separarnos yo puedo hablar con un fascista con un comunista con uno de izquierda con un podemita me suda la polla si yo quiero saber lo que tú piensas para poder debatir para aprender para hablar para cambiar para transformarme para ampliarme pero hay muchos que les gusta separar por las ideas y puede que José amigo mío tú hayas caído preso de este mecanismo de ingeniería social ya puedes ser tú de la ideología monárquico fascista franquista José querido yo podía hablar contigo con total normalidad no tengas ese problema amigo mío de verdad si algo soy es una persona con la que se puede hablar largo y tendido de verdad aunque a muchos no les guste bilenguario pues aquí queda esto que pase lo que pase nos van a seguir comiendo la polla porque quien ha despertado a su libertad aquí ya no conoce más reglas ni más barreras llámese derecho penal ley o como carajos quiera ley de almirantazgo marítimo soberanía personal autodeterminación esas son las palabras que más deberían dar sus con políticos y las palabras que ustedes deberían ir de cultivar señores si os quiere mucho ánimo y confianza a ver como cuando yo tengo motivado un vídeo cabrones y si os quiere bonita tenemos a Pedro en Madrid buenas noches hola buenas noches adelante Pedro mira estaba escuchando el programa si y respecto al oyente anterior que habló el descubrimiento arqueológico eso nunca va a salir a la luz os lo digo porque eso ha sido clasificado como máximo secreto por ciertas autoridades que todos nos imaginamos ah y tienes más datos si tengo muchos pero bueno no puedo darlo sin arriesgarme a que tenga complicaciones y serias o sea que tu confirmas el hallazgo que nos ha contado el oyente anterior si si los confirmo pero no no creo que eso vaya a salir bueno pues a nosotros si nos ha encantado ya ha salido claro claro pues sería un si bueno ha salido pero no va a pasar de ser un mero rumor comprende nunca lo vais a ver en plan tangible bueno yo lo que le he pedido a este amigo que que Alberto Canosa que el parque es el que ha descubierto esto que nos envíe datos porque claro tampoco podemos trabajar con el rumor que nos envíe datos datos concretos nosotros esto lo pasaremos a los investigadores de turno a los que realmente son serios y trabajan estas cosas y ya no ha tirado a ver que pasa si nosotros aquí estamos encantados con la conspiración pero ya te digo que no les van a dejar llegar muy lejos pues bueno pues nada más que nada yo trabajo en cierto lugar y no se lo van a permitir ¿en Toledo? no en el lugar que lo clasifico pues escuchamos muy habitualmente nos encanta el programa bueno es un manicomio la tierra un perfecto manicomio de locura de corrupción y de muerte y claro esto tiene que acabar por alguna parte ¿cómo podemos tener una más remota idea? ¿es lo que ha hecho eso? de lo que cabe esperar el más protegido secreto de todos hay muchos es los gigantes dentro de rocas las alabradas están fallando en todo el parque